Mi amor, así me llamaba él, porque yo sé que era así, yo era su amor. A un amor se lo protege, ¿verdad? Incluso si hay que ocultarle cosas para evitarle dolor. Supongo que eso sintió él. Nunca quiso lastimarme con la verdad. Pero la verdad es empezar a dar luz, ¿sabes? Cuando hay menos tiempo para procesarla, dore el doble. O incluso más, créeme. Las preguntas eran inevitables. Los constantes cuestionamientos hacia Dios. ¿Por qué créeme que yo creo en Dios? Me fue inevitable preguntarle, ¿por qué? Todos los días se lo preguntaba. ¿Por qué a él? ¿Por qué a nosotros? Mi superhéroe. Así le decía yo. ¿Cómo podía imaginarme que a un superhéroe podía pasarle algo? Él me protegía a mí. Pero a él, ¿quién lo protegía? Yo siempre observaba cómo él guardaba todos sus sentimientos, sus alegrías, sus broncas, sus tristezas, en una especie de cajita dentro de lo suyo. Yo siempre pensé que eso no era bueno. Yo soy de las que piensan que cuando uno guarda y acumula sentimientos, esa cajita en algún momento explota. Inevitablemente, por algún lado salen. Un viernes 12 de septiembre de 2014, esa explosión tuvo sus primeros síntomas. ¿Nunca te pasó que te contaran algo y te recorra todo un frío por toda la piel? Bueno, a mí sí. Mi primera reacción fue no crearlo. Hasta incluso negarlo. Así que le diagnosticaron cáncer a mi papá. A mi superhéroe. ¿Cómo? ¿Por qué? Realmente no entendía por qué a él. No fuma, no toma. Hizo deporte toda su vida. No paraba de cuestionarme todo eso. Pero las respuestas se daban sin aparecer. Hoy entiendo que esa cajita acumuladora tuvo mucho que ver. Y entendí que un superhéroe también puede fallar alguna vez. Y aún así seguir siendo un superhéroe. Porque para mí él lo sigue siendo. Fueron dos años de lucha. Demostrando su fortaleza día a día. Muchas veces quiso bajar los brazos. Pero no lo hizo. Y a mí se me inflaba el pecho de orgullo. Esa noche, el 5 de septiembre de 2016. Comenzaba el día más triste de mi vida. Agonía. Llanto. Desesperación. Todo eso me recorría. Mientras salvaba todo por seguir respirando. Y así. En nuestros brazos. Diciéndole que era el mejor papá del mundo. Lo mejor que me podría haber dado la vida. Mi superhéroe. Repitiéndole. Infinitas veces. Te amo papi. Te amo. Te amo. Y eso fue lo último que lo escuchó. Esa madrugada del 6 de septiembre de 2016. 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 Gracias.